Bienvenidos a la ceremonia de la Senda del Derecho, la Justicia y la Equidad. En este primer semestre del año 2021 llegamos a su décima primera versión. En la gala, los estudiantes de décimo semestre de nuestra Facultad de Derecho harán su egreso entregando la posta y dejando los registros visuales y auditivos como legado a las próximas generaciones. Bienvenidos a este acto solemne. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oración del Silencio Señor de los Ejércitos, Guía Suprema que dirige los destinos de la humanidad. En tu morada eterna están miles de almas que en vida y como soldados de la patria portaron las armas de la república e hicieron de su entrega al servicio de sus conciudadanos un credo de fe. En sus corazones nunca se albergó el odio ni el rencor por tantos enemigos del pueblo colombiano. Sus manos empuñaron las armas con la convicción profunda de buscar mejores destinos para la nación y enfrentar con el valor que infunde tu gracia a quienes han sembrado de muerte esta tierra colombiana. Ellos, amado Señor, lucharon con el convencimiento de un trabajo digno, grande y generoso por el bienestar de los colombianos, por la tranquilidad de los campos y ciudades, por la concordia y la convivencia pacífica de sus conciudadanos. Dios, permíteles, Señor, gozar de tu heredad en la morada eterna y bendice a aquellos que hoy los reemplazan con igual convicción, luchar por la misma noble causa, una patria libre de amenazas. Bendice, oh Señor, a nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Llénanos de fe y esperanza en su destino. Haz que esta casa de estudio, desde el campo de la ciencia, luche por la misma noble causa. Una Colombia grande y llena de tu paz. Bendícenos a todos, Señor. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos, pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Un día mi abuelo preguntó si sabía por qué los árboles crecen de forma diferente. ¿Por qué sus ramificaciones eran diversas y no iguales? ¿Por qué no crecían rectas? Yo, siendo pequeño, no sabía la respuesta, aunque me lo hubieran dado hace unos meses en la clase de física. Por lo cual, él respondió inmediatamente. Los árboles obtienen su forma debido a que tienen un reto enorme, ganarle a la gravedad. El árbol tiene que crecer en contra de uno de los principios básicos del mundo. Lo que vemos es resultado de años de lucha constante. Cada rama con su forma es un claro ejemplo de cómo superó su reto de existencia. Ustedes ahora se preguntarán qué tienen que ver las dos anteriores entre sí, más aún con el evento que nos llama hoy. Para mí lo suficiente para decir lo siguiente. Ambos relatos denotan un valor que sólo pocos pueden reconocer, la perseverancia. Un valor necesario para afrentar la realidad de hoy. En una ausencia de derecho, justicia y equidad. Conceptos complejos, no por su estudio, sino por evidenciarlos en la realidad afrontada de nuestros días. Y el deber de exigirlos lo escogimos nosotros como abogados. El deber nos clama hoy más que nunca a no ser indiferentes, a buscar la solución. ¿Será correcto plantearnos si somos la respuesta? La historia nos dice que no. Y para entenderlo, permítanme darle dos ejemplos claros. El primero, la acción de la exmagistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Rosita Rojas Castro, quien ganó en derecho una acción que pretendía destituirla por ser mujer. Y en ese sentido, las acciones de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Berta Zapata Casas, la ex embajadora de Alemania, Esmeralda Arboleda Cavit, las cuales lograron un avance en la sociedad que exigía su reacción a favor de los derechos de la mujer. Como otro ejemplo, tenemos a los estudiantes con el movimiento estudiantil. No solo exigieron, respondieron con perseverancia en derecho, aunque la séptima papeleta fuera incluida en las votaciones y decidir qué país era el mejor para el colombiano. Exigir está bien, pero actuar por la del derecho, la justicia y la equidad de todos es la reacción correcta que nos exige la realidad. La historia nos ha mostrado una vez más que la unidad de unos pocos conscientes y perseverantes en la búsqueda de justicia y equidad, con fundamentos en derecho y no en el hecho simple, lograron alcanzar la solución. De ahí el valor de ser perseverante, pues la respuesta que espera la sociedad y hay que reconocer que no somos la solución, no somos la respuesta. Sabemos la respuesta que se encuentra en el derecho aplicado con justicia y equidad. He ahí la conciencia, pero el compromiso es perseverar. Juntas son las respuestas a un mundo en conflicto. Es mirar que realmente la solución no es la simple exigencia, es la acción coherente. Nosotros como abogados estamos en deuda hoy con esa realidad, si no comprendemos y actuamos coherentemente en derecho. Es allí nuestro pilar como abogados graduados de la Universidad Militar Nueva Granada, que encontramos la respuesta para reaccionar y hacer reaccionar a esta sociedad. Pero alejados del derecho, el actuar no es perseverante. Solo se convierte en acciones impetuosas, sin justificación o valor, igual que actuar con somera energía, pues no vale de nada de pleno ánimo si no hay reacción consciente. La voluntad debe ser firme y racional para lograr un objetivo, que en palabras de un gran abogado de nuestros tiempos, el maestro Sibro Caldani, debe ser la felicidad. Este es mi mensaje para ustedes, juntos, conscientes, perseverantes, como el árbol, como un gran bosque, crezcan en contra de la gravedad, que su lucha en derecho sea por la justicia y la equidad, que cada esfuerzo demuestre su lucho por vivir en una sociedad unida, en nuestras palabras, en nuestros valores, en nuestras creencias, y en perseverar siempre en el sentido de la dignidad humana. Un feliz inicio de conciencia y labor. Un buen día para todos. El día de hoy se celebra en este campus, en esta casa de estudios, en este egregio lugar de la sabiduría y el conocimiento, el derecho y la libertad, un evento magnánimo. Es tradición que por esta época la Facultad de Derecho despida con honores a los estudiantes del décimo semestre y le dé la bienvenida a los del noveno. Este acto relevante e importante, dentro del marco de la sabiduría y del conocimiento, tiene dos ingredientes muy importantes. El primero de ellos, la siembra del árbol, que es una tradición de esta facultad, que por años viene cumpliendo por esta época, y que significa la fuerza, la vida, la vitalidad, y lo perenne de lo que significa el estudio, el trabajo y el esfuerzo. Aquí nacieron los futuros abogados y van creciendo y echando raíces. Ese es el símil que han querido nuestros jóvenes estudiantes significar con esta importante actividad. Hacia el interior también hacen entrega los jóvenes estudiantes del noveno al décimo semestre la imagen réplica de la diosa Temis, la diosa de la justicia. Estos dos eventos, en el marco del futuro grado, acompañados por su decano, el doctor Sergio Trujillo, ese extraordinario grupo de profesores y administrativos de esta querida facultad, y por supuesto, los estudiantes a los que hice referencia, le dan brillo y le dan trascendencia a este importante acto. Son ustedes, queridos estudiantes del noveno y décimo semestre, junto con sus padres de familia, junto con sus allegados quienes lograron competir con la adversidad, competir con la pereza, competir con el enemigo de la justicia y sacar avante todo lo que significa el reglamento y la institucionalidad para poder obtener el valioso título de abogado. Hoy por hoy, acompaña también esta actividad las circunstancias de dolor y tristeza que están causando los enemigos de la patria en algunos rincones del país. Ustedes tienen una responsabilidad grandísima, queridos padres de familia y queridos estudiantes. Una responsabilidad grandísima por impartir justicia, por trabajar de manera correcta para que cada quien reciba lo que debe recibir, para que en justicia y en derecho las leyes que nos hacen libres, las leyes que nos permiten convivir en sana paz traspasen la maldad y hagamos más incluyente todas las actividades, incluyendo los trabajos anexos que vienen en nuestro quehacer en las líneas del derecho como abogados. Esta casa lo recibirá de nuevo cuando vengan a desarrollar sus especializaciones. Y aquí tengo que detenerme un par de minutos y decirles que no sería justo si no reconociéramos el día de hoy, no sería justo si no reconociéramos el día de hoy que esta egregia, universidad y sobre todo la facultad de derecho de este privilegiado campus, hermoso campus, se distingue y es un ícono dentro de la facultad de derecho del país, de Latinoamérica y por qué no del mundo. de esta facultad han egresado un sinnúmero de estudiantes con su título de abogado, hoy especialistas mucho que han alcanzado lugares de privilegio dentro de la rama judicial y otros dedicados a sus quehaceres, embufetes y grupos de profesionales que se han juntado para enaltecer el loable trabajo que hicieron sus docentes durante mucho tiempo para enseñarles a impartir justicia, a defender la justicia y a promulgar justicia. Así que, en nombre del señor Brigadier General, Fernando Puentes Torres, rector de la universidad, de su cuerpo directivo, en el mío propio, en el de los directivos del campus que nos acompañan hoy, les presentamos nuestro efusivo y más respetuoso y solidario de los saludos a todos ustedes padres de familia y jóvenes estudiantes que hoy dan un paso adelante y suben un peldaño más para alcanzar ese tan anhelado título en representación, como dije, desde un comienzo de esa diosa de la justicia como lo es Temis. Gracias. Buenos días a todos los presentes, estudiantes, directivas y docentes. Hoy es un día muy especial para todos. Esta ceremonia de entrega de banderas simboliza para nuestros compañeros de décimo semestre la culminación de una etapa y el inicio de otra que sin duda los enfrentará a nuevos retos que pondrán a prueba cada uno de los conocimientos adquiridos como profesionales y como seres humanos. Desafíos que estamos seguros que afrontarán con persistencia, entrega y compromiso como dignos estudiantes neogranadinos. Quisiera iniciar este discurso con la siguiente frase. Actúa de tal manera que la máxima de tu conducta pueda convertirse en ley universal. Emanuel Khan. Frase que estoy segura que todos nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra formación y que hoy para todos ustedes compañeros a pocos días de ser egresados como profesionales en derecho toma mayor significado puesto que tras mucho escucharlo finalmente hoy ustedes jóvenes son el futuro del país y por qué no del mundo. Un mundo que actualmente se enfrenta a uno de sus mayores retos y que ha cambiado para siempre y es ahí donde ustedes se pondrán a prueba mostrando una conducta digna de ser ley universal porque eso es lo que necesita nuestra sociedad verdaderos constructores de democracia y justicia empáticos y ante todo honestos cualidades que estamos seguros que poseen porque nuestros docentes no sólo nos han formado como excelentes abogados con competencias académicas incalculables sino que también nos han formado como personas y ciudadanos íntegros que conocen el verdadero significado de ser abogado los últimos semestres de su formación académica han sido un verdadero reto que pudo significar para muchos momentos de quebranto pero siéntanse orgullosos neogranadinos por ser sinónimo de perseverancia y resiliencia hoy son el ejemplo de una generación que se enfrentó al cambio en medio de la adversidad y demostró que cuando se cuenta con interés todo es posible y aún más cuando se cuenta con un apoyo como el que nos ha brindado nuestra universidad que ha caminado de la mano con ustedes durante los últimos años los ha visto crecer y próximamente los entregará a una realidad totalmente diferente fuera de su protección segura de que desempeñarán un excelente papel en el mundo profesional porque tanto la universidad como nosotros sus compañeros sabemos que pocas cosas cuestan tanto en la vida como llegar a este momento y ustedes lo han logrado se han enfrentado a diferentes obstáculos y retos personales que seguramente le han costado más a unos que a otros pero finalmente todos los han superado demostrando que es posible cumplir nuestras metas aún en medio de la tormenta e incluso en medio de una pandemia cuando personalmente las razones para seguir adelante se ponían en duda verlos a ustedes persiguiendo sus metas sin desfallecer fue un ejemplo a seguir y que ahora que ustedes parten esa responsabilidad cae sobre nuestros hombros sabiendo que tanto yo como mis compañeros tenemos el deber al igual que ustedes de demostrar que pese a que ahora nos encontramos separados en medio de la virtualidad es más lo que nos une que lo que nos separa y que en la distancia compartimos ideales y que cuando nos encontremos en el mundo profesional lejos de considerarnos competencia seremos colegas en el sueño de un mejor país estaremos construyendo con hechos la respuesta a aquella pregunta de nuestros primeros semestres ¿por qué estudiamos Derecho? por eso nos llena de orgullo verlos convertirse en abogados que recibirán un título conscientes que el derecho y la justicia no pueden estar en pausa y ahora es su deber no solo ser abogados dinámicos sino también encargarse de que el derecho lo siga siendo sin importar el campo en el que se desempeñen queridos abogados de ahora en adelante ustedes no solo ejercerán una profesión sino que también representarán a una institución que confía en ustedes que confía en haber contribuido a la conformación de ciudadanos íntegros con capacidad de discernimiento conscientes de acá donde quiera que vayan los acompaña su alma mater la cual no solo los apoyará siempre sino que también espera que ustedes enaltezcan su nombre y lleven con orgullo el ser neogranadinos que abran puertas para próximas generaciones poniendo el alto el nombre de la institución que los vio crecer que los educó para afrontar con ética y moral cada uno de los retos profesionales y personales que se presentarán a lo largo de su vida pero que tengan por seguro que están capacitados para superar con éxito ahora en nombre de mis compañeros de noveno semestre no me queda más que felicitarlos y recordarles que ustedes no son solo abogados son ciencia patria y familia un amplio y afectuoso saludo a toda la comunidad neogranadina es para mi motivo de gran orgullo y satisfacción tener la oportunidad de pronunciar estas palabras cargadas de sentimientos agradecimientos y recuerdos en nombre de los estudiantes de décimo semestre llegamos a una de las más anheladas etapas de nuestras vidas nos encontramos a pocos pasos de concluir un sueño tras recorrer un largo camino rodeado de algunos momentos de gloria y otros de adversidades tal balance nos otorgó el mejor resultado de todos aprendizaje el cual perdurará por siempre en nosotros fuimos honrados de recorrer este camino junto con excelentes docentes que nos enseñaron sobre derecho pero más allá de eso nos enseñaron a ser mejores seres humanos construyeron y formaron desde la vocación y dedicación abogados íntegros abrieron con conocimiento nuestros dudas anularon nuestros temores con palabras de aliento nos enseñaron desde el aula para lograr una transformación en la sociedad y nos educaron de la mejor forma por medio del ejemplo hemos sido el orgullo de nuestros familiares quienes constantemente dichosos alardean que seremos abogados y quienes permitieron que este sueño que estamos por cumplir se hiciera realidad con su constante presencia y apoyo siendo el pilar fundamental de nuestra inspiración y motivación educándonos desde casa con el ingrediente más importante para garantizar el aprendizaje el amor caminamos paralelamente a nuestros compañeros en los que encontramos apoyo comprensión y hasta una amistad logramos entender lo diferentes que podemos ser pero lo importante de respetarnos y reconocernos entre todos de valorar cada pensamiento de escuchar las diversas opiniones de construir juntos y recordar que siempre el mejor camino será el diálogo porque a la final nos une la misma meta cruzamos un camino lleno de libros largas noches grandes cantidades de café términos en latín que la mayoría no pronunciamos bien parciales que nos revolvían el estómago preparatorios que nos quitaban el sueño chistes jurídicos que no eran las mejores alternativas en las reuniones sociales un panorama rodeado de patos lagos naturaleza que hacía perfecta nuestra vista en el campus una pandemia que cambió algunos de nuestros planes y nos llevó a muchas reuniones por medios virtuales que con nostalgia hicieron que valoráramos y deseáramos estar más juntos que antes dejándonos anécdotas para siempre es por ello que existirá una profunda gratitud en nosotros hacia nuestra venerable universidad los directivos maestros familiares amigos y compañeros que hicieron esta experiencia lo que fue que marcaron el trazo de nuestros pasos y nos otorgaron el mejor legado de todos el legado neogranadino quiero recordarles que como abogados neogranadinos asumiremos un importante y trascendental compromiso nuestros actos siempre deben estar encaminados a honrar las enseñanzas recibidas a atender las llamadas de quienes necesitan de nuestros servicios utilizando nuestros conocimientos como un instrumento de ayuda social en la medida de que no seamos indiferentes a las realidades sociales sino por el contrario busquemos transformar y generar ese cambio que el mundo demanda seamos servidores del derecho y defensores de la justicia mantengamos la unión y los lazos que permitirán crecer como una comunidad neogranadina donde todos trabajemos por un mejor mañana y ante todo aprendamos a ser abogados que nunca olviden el componente más importante y necesario la humanidad les deseo el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes que lagren cada uno de sus propósitos personales y profesionales anhelo que preservemos los lazos que nos unen y en donde sea que nos encontremos honremos el nombre de la universidad y preservemos la huella que dejó nuestra adorada alma mater apreciados egresados en un mundo tan convulsionado como el que nos espera y como el que nos estamos enfrentando hoy en día me permito decirles a todos ustedes que son la antorcha son la esperanza son el faro que necesitan muchas personas para alcanzar aquellos beneficios y aquellas soluciones en justicia que todo mundo está clamando así como los médicos salvan vidas ustedes cambian las vidas por lo tanto el mundo que les espera no es el mundo de antes no es el mundo de la visita al despacho no es el mundo de la baranda no es el mundo de la oficina es el mundo de la virtualidad es un mundo digital por eso necesitamos que ustedes se preparen que ustedes continúen el camino de la transformación que ustedes se vinculen a otras disciplinas la sociedad necesita de ustedes que conozcan más la realidad y el contexto y a los que se quedan siguen en su labor de hermanos mayores por lo tanto les ruego y les pido que por favor mantengan esa paciencia en pro de que cada paso en el cual ustedes van logrando para sacar el grado tengan a cabalidad que una gran meta les espera un saludo y un gran abrazo neogranadino muchas gracias acto destacado de la ceremonia de hoy lo son las palabras de un abogado cuya trayectoria profesional y personal constituye el soporte de un mensaje de optimismo palabras que generen fe y esperanza como marco ideal para el ejercicio decoroso de la profesión nuestro invitado es el abogado Francisco Bernate Ochoa penalista con formación en asuntos económicos financieros y de la administración pública y además profesor universitario reconocido en el ámbito jurídico nacional gracias doctor Bernate Ochoa por aceptar nuestra invitación es un gusto estar con ustedes los estudiantes ya egresados de nuestra querida universidad militar me presento soy Francisco Bernate y para mí ha sido un verdadero honor y un verdadero privilegio estar aquí hoy con ustedes en esta fecha tan especial que seguramente nunca van a olvidar ustedes yo quisiera hablar sobre lo que son los retos que se vienen para ustedes como profesionales para nuestra profesión más en un momento en el que pues muchos tuvimos que terminar este semestre en virtualidad en una modalidad que desconocíamos tanto en el trabajo como en la educación y que yo creo que ha supuesto más beneficios más oportunidades que realmente dificultades o problemáticas lo primero sin lugar a dudas es que esta pandemia nos ha permitido ver cuáles son los retos los desafíos las oportunidades para la profesión jurídica y lo primero que yo creo que debe estar hoy en día sobre el debate es la adopción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación estamos en medio de una pandemia desde el mes de marzo se sabía que venía un confinamiento obligatorio y nos preguntábamos cómo iba a funcionar la justicia es increíble que para el estado colombiano pues no había un plan no había una contingencia la idea era pues creo que los juzgados tendrán que seguir abiertos y pues se morirán o miraremos a ver qué con un grupo de amigos logramos demostrarle al país que era posible realizar las audiencias virtuales que no había ninguna diferencia entre las audiencias virtuales y las audiencias presenciales hoy casi un año y medio después de la pandemia todas las audiencias en Colombia se están haciendo de manera virtual y esto que ha permitido para que ustedes vean lo que esto ha significado y el reto que ustedes tienen para dar primero que se ha reducido a cero el tiempo de espera para iniciar una audiencia por muy increíble que suene antes abogados fiscales jueces procuradores pasaban más tiempo esperando a que empezara la audiencia que en la audiencia misma porque no había sala porque no había sonido porque no sé qué o en los trancones hoy en día se ha hecho mucho más eficiente el tiempo cada juzgado tiene su propia sala de audiencias un abogado que antes esto no lo habría podido hacer ni en sueños puede atender simultáneamente en un mismo día una audiencia en Quibdó por la mañana en Cartagena a mediodía en Medellín por la noche y estar en Bogotá en una reunión de trabajo por la tarde eso era impensable los costos para acceder a la justicia para nuestros ciudadanos se redujeron a cero hoy en día ustedes de cualquier lugar del país puede tramitar sus diligencias y ya no tenemos que cancelar los viáticos cancelar la quedada el viaje todo eso lo que ha hecho que sea una justicia mucho más universal pero sobre todo una justicia mucho más limpia mucho más transparente dejamos de invertir recursos en papel de invertir recursos en desplazamientos de invertir recursos en las mismas salas de audiencia las audiencias que antes se aplazaban por todos esos motivos ya no se ya no solo no se están aplazando se hacen en un 900% más que antes con mucho menos recursos tenemos una mucha mejor justicia una justicia pronta y cumplida que por supuesto tenemos que mantener claramente hay unos desafíos que ustedes tienen que ayudarnos a superar el analfabetismo digital es uno de esos no todas las personas tienen el acceso a la tecnología o no manejan la tecnología para poder hacer sus audiencias en segundo lugar no tienen la familiaridad con las diferentes plataformas con los diferentes programas o hay que decirlo Colombia es un país que todavía tiene mucho por hacer en materia de conectividad entonces si es muy triste ver a los fiscales a los jueces o a los abogados haciendo las audiencias en café internet o en la cima de una montaña pegados a un celular hay muchas dificultades en materia de conectividad y de acceso pero sin lugar a dudas abogados el primer reto que ustedes tienen que tener es el de una justicia virtual el de cerrarse a la banda esa justicia que se hacía en los juzgados en juzgados en las que no cabían los papeles que se caían por el peso de los papeles en el que se caían las instalaciones lo segundo esta pandemia también ha supuesto el desafío que al que ustedes se van a enfrentar de el empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación antes seguramente todos tenemos la visión del abogado que tiene una oficina que tiene una secretaria que tiene una biblioteca que tiene unas carpetas en sus espaldas eso todo está pasado de moda eso se ve horrible eso es de otra época eso no es lo de ustedes lo de ustedes seguramente ni siquiera será una oficina las reuniones virtuales tienen las mismas bondades que las reuniones presenciales solo que nos ahorran tiempo solo que nos permiten trabajar nos permiten tener muchísimo más espacio para pensar y para crear ¿por qué vamos a necesitar una oficina física? si hoy en día la gente ya no va a las reuniones se conecta ¿por qué necesitamos esa biblioteca detrás de nosotros cuando podemos tener una biblioteca digital al empleo de la mano? entonces tenemos necesariamente que hacer el paso hacia las tecnologías de la información y la comunicación no solo en la administración de justicia sino también en nuestra realidad tal vez lo que yo más he visto como cambio y que en mi caso y de otros colegas ha sido muy positivo y nos ha ayudado mucho en otros no tanto es el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en punto de las redes sociales las redes sociales originalmente eran vistas como una forma para darle a conocer al mundo nuestra vida que almorzamos que comemos con quien vivimos todo lo que hacemos pero hoy en día se han visto como escenarios de desafíos profesionales a través de las redes sociales ustedes primero pueden dar a conocer su trabajo un buen uso de las redes sociales les va a garantizar un espacio de influencia y ese espacio de influencia les va a traer trabajo si usted es de los que usa las redes sociales para insultar para hacer publicaciones sin anes para maltratar a los demás usted se está quitando el trabajo lo que usted tiene que hacer es un uso correcto un uso adecuado y cuál es ese uso adecuado el ciudadano del mundo en el que hoy vivimos es un ciudadano sobre informado es un ciudadano con unas demandas de información mucho más elevadas que las que teníamos antes nosotros hace 40 años pues seguramente no estábamos muy enterados en qué pasaba en las elecciones en México en Perú en Ecuador o en Estados Unidos hoy en día en las redes sociales la gente está muy bien informada quiere estar bien informada y necesita gente que le informe y qué más tema en Colombia que los desafíos y los problemas de la justicia y así mismo todos creemos que somos penalistas entonces de una vez vamos opinando esa condena fue muy bajita esa audiencia no debió aplazarse ese abogado hizo mal su trabajo entonces nosotros podemos usar las redes sociales o para destruir y destruir así mismo nuestra imagen profesional o para construir para entender que estamos frente a ciudadanos informados que necesitan alguien que les explique por eso cuando vemos que hay una audiencia y tenemos 8 mil personas conectadas o muchas personas conectando comentando en las redes sociales se necesita gente que nos explique qué está pasando qué puede pasar qué no puede pasar un buen trino en el que usted informe a la comunidad un buen trino en el que usted corrija de pronto algo que alguien está diciendo con todo el respeto pues sin lugar a dudas lo va a visibilizar a usted lo va a poner como un referente en la materia por eso yo los invito a un uso responsable de las redes sociales no un uso en el que usted permanentemente se van a gloria hoy dice esto hoy dice esto de eso no se trata se trata de informar de conectar de llegar de entregarle al ciudadano lo que él quiere y eso lo va a dar a usted a conocer y si usted es una persona conocida será una persona consultada y todo eso será para su propio beneficio a través de las redes sociales ustedes pueden influir en la política pública desde un twitter desde un facebook desde un instagram desde un whatsapp no se trata de crear pánico terror y eso pero por ejemplo imagínese usted la lucha que hemos dado centenares de abogados en toda Colombia que yo no creo que haya sido perdida para que no se implementara la cadena perpetua en Colombia como hicimos un contrapeso a eso como nos hemos opuesto a la pena de muerte como hemos dado voz a personas que están hoy en día en el putumayo que están en arauca que están en el baupés en el bichada y les hemos dado voz para decir oiga ellos están planteando una problemática escúchelos para decir los protestantes los que están marchando puede que haya vándalos pero no todos lo son y tienen derechos también entonces a través de las redes sociales cuando ustedes tengan ese prestigio y ese reconocimiento pues también ustedes pueden generar una política pública un trino de ustedes puede hacer un cambio en el mundo sin lugar a dudas claro si son responsables por supuesto en tercer lugar sin lugar a dudas hoy en día yo creo que hay unos retos éticos muy diferentes a los que teníamos antes digamos que con anterior a la constitución del año 91 existía un decreto del año 71 que traía el código ética del abogado y que fue necesario reformar a través de la ley 1123 para dar paso al consejo superior de la judicatura si usted mira una regla del 71 corregía en el 2007 pues obviamente tenía una visión muy diferente de cómo se ejerce la profesión a la que ejercemos hoy en día si ustedes miran claro siempre los casos se van a ganar o se van a perder en el juzgado o en el tribunal o en la corte en últimas hay un juez que decide pero que ha pasado en los últimos 15 años que los abogados o las firmas de abogados han entendido que ese juez es una persona como ustedes y como yo y ese juez como persona que es ve televisión lee revistas o periódicos tiene redes sociales y de hace unos años para acá firmas de abogados de nuestro país han empleado los medios de comunicación de una forma que dista mucho de la ética y que plantea un gran desafío para ustedes en varios sentidos primero posicionamiento de marca entonces nosotros pagamos para que nos promocionen entonces al oyente no le dicen que es que ese abogado paga para que lo saquen en el noticiero para que lo saquen en la radio para que le den un triunfo que de pronto no fue suyo para que circulen alguna noticia falsa para hacer empoderamiento de marca eso es totalmente contrario a la ética pagar por salir pague pero por lo menos que sea de frente que nos digan este señor pagó por esta nota la primera pelea que tenemos que dar la segunda bombardeamos al juez bombardeamos al magistrado o bombardeamos al colega con redes sociales y con información muchos de los pleitos en Colombia se definen primero en los medios de comunicación y después en el juicio entonces a través de los medios de comunicación pretendemos posicionar una teoría que nosotros tenemos para ese caso en concreto entonces si yo voy a decir que es inocente invierto gruesas sumas de dinero para que los medios de comunicación me ayuden a ambientar la versión de la inocencia y nos estamos distanciando de la justicia o al revés posiciono que cierta persona es culpable no sé si lo sea o no pero a través de un pago yo logro que la comunidad crea pues que él es culpable o peor aún y ustedes lo van a vivir y eso duele mucho y hace mucho daño cuando vemos que se hacen campañas de redes o de medios de desacreditar o de desestabilizar a un testigo o a un abogado tienen que estar preparados porque les va a pasar que ustedes asumen un proceso asumen un caso son usuarios de redes sociales y de repente no entienden por qué los están insultando no entienden por qué se están metiendo con su vida con su familia con esas cosas entonces tienen que tener una fortaleza para aguantar todo ese chaparro todas esas dificultades que se desprenden de las redes sociales saberlas utilizar saber cuándo nos afecta cuándo no nos afecta y el desafío más grande el de plantear que esa realidad debe llevarse al código de ética que eso no está bien que eso no está bien y que hay que poner esos casos de presente y que esas personas que hacen esas cochinadas no tienen que estar ejerciendo nuestra profesión pero imagínense ustedes vamos a suponer que somos pilotos de la fórmula 1 y es nuestro trabajo y los jueces que determinan si actuamos bien o mal son personas que ni siquiera saben manejar que llegan en bicicleta a nosotros los abogados nos pasa eso las personas que nos juzgan disciplinariamente que eran los magistrados del consejo de la judicatura hoy los magistrados del consejo de disciplina judicial ninguno ha pisado una sala de audiencias es justo eso les parece bien que a ustedes les digan si actuaron bien o mal en un proceso alguien que en su vida ha hecho eso es como si yo juzgo una cirugía que realiza un médico cuando en mi vida he operado entonces los invito a que nos acompañen a que demos la pelea porque solo los colegios de abogados puedan habilitar a los abogados y solo los colegios de abogados juzguen a los abogados los jueces y los fiscales y los procuradores para eso tienen su colegio de jueces y fiscales y para eso que se quede el consejo de la judicatura pero no hay ningún derecho a que a los abogados de Colombia nos juzgue el consejo de la judicatura donde son los jueces en primer lugar pero en segundo lugar no tienen ninguna experiencia en temas de litigio decirles a ustedes que tienen una inmensa responsabilidad no solamente con nuestro país sino con un público en general hoy en día nada se hace en privado hoy en día los límites entre lo público y lo privado ya no existen una salida en falso en una discoteca en una taberna en una pelea de calle en una pelea en su casa puede acabar con su vida usted tiene que tener claros cuáles son sus parámetros sus patrones de vida y hasta donde quiere ir y de acuerdo a eso pues tendrá que presentarse porque nuestra comunidad espera mucho de los abogados ustedes han sido privilegiados por estudiar en una de las mejores universidades de Colombia con muchos de los mejores docentes de Colombia que es la universidad militar y ha llegado la hora de retribuirles a un país no realizando escándalos no saliendo a filtrar información a los medios a hacer trampa a recibir dinero del cliente y de la contraparte no eso no a hacer escándalos en la vía a emborracharse a presumir del dinero no ustedes han sido formados de una forma excepcional ustedes son privilegiados y el privilegio conlleva una responsabilidad a partir de hoy su comportamiento público y privado debe ser impecable porque a partir de ahora siempre tendrán un ojo vigilante sobre ustedes el derecho al que nos enfrentamos hoy en día es muy diferente al que existía antes yo creo que este derecho es nuevo porque primero las fronteras ya no existen antes éramos abogados extremadamente locales abogados que podíamos ejercer en nuestro país y más o menos ya las fronteras del mundo ya se acabaron hoy en día ustedes pueden trabajar en Nueva York en Berlín en Lima en San Pablo al mismo tiempo entonces hay una altísima exigencia de manejar la mayor cantidad de idiomas la mayor cantidad de culturas y sobre todo entender que el mundo de hoy demanda esas redes cuando creemos nuestras redes académicas no vamos a crear un comité de aplausos si lo que usted tiene en LinkedIn es alguien que le pondera todo lo que usted hace esto es impresionante o en Facebook no sé pues usted está equivocado lo que necesita son personas que conformen una red académica a los que usted les puede decir qué está pasando en Brasil en Perú qué están pensando en Francia en qué van en Italia porque ese es el mundo de hoy usted puede estar tomando una decisión en Bogotá sobre un proceso que está en Roma y nadie lo va a esperar hasta que usted entienda cómo es la cultura italiana y demás este es un mundo en el que no hay fronteras donde tenemos un desafío grande que es la globalización y entendernos como ciudadanos de un mundo global a mí me da mucha tristeza y he sido casi que un luchador solitario en eso porque a medida que vamos rebasando esas fronteras entonces nos volvimos casi que una cultura irreflexiva que importa las ideas que importa las tendencias de otras latitudes a mí me da mucha tristeza ver cómo en nuestras facultades de derecho lo que se hace aún hoy en día es poner a nuestros estudiantes a repetir los autores alemanes franceses italianos españoles norteamericanos y hemos dejado muy al lado nuestra realidad yo los invito y es algo es una pelea que yo he dado desde el día número uno a valorar lo propio a conocer nuestra realidad a conocer nuestra historia a entender nuestros desafíos a entender que estos autores alemanes tan maravillosos en su vida se imaginaron una realidad como la colombiana y que no tienen las herramientas para resolver nuestra realidad mi invitación es claro a conocerlas como quien conoce el arte como quien conoce y que son herramientas muy válidas pero a que siempre creamos en lo nuestro a que trabajemos por lo nuestro a que trabajemos por nuestro país a que demos el realce a lo que se ha producido entre nosotros que es muchísimo a que nos enfoquemos en nuestros próceres en nuestra independencia en nuestra historia en nuestros retos nuestras realidades nuestros desafíos para que ustedes puedan servirle a su país producir para nuestra realidad no publicar para que el artículo salga en tres años en una revista indexada en Brasil donde nadie la va a leer necesitamos ideas para resolver nuestros problemas publiquen escriban tengan un blog hagan trinos pero para lo local para que un abogado pueda resolver ese problema que tiene para que un juez pueda resolver ese problema que tiene creo que a ustedes ya les va a tocar a mi ya algo me tocó de la erosión de los linderos tradicionales del derecho creo que ese derecho de familia laboral penal comercial tributario administrativo no es el de hoy creo que la necesidad de hoy es más en clave de derecho del medio ambiente de la seguridad alimentaria de género y de minorías creo que hay que hablar más bien de temas ¿cierto? que de líneas propias del derecho y creo que asistiremos muy seguramente menos de nada a la ruptura con esa tradición de tener unos linderos muy claros esto es penal esto es civil esto es laboral y entenderemos que por ejemplo los temas de género de personas en condición de discapacidad son transversales que lo propio sucede con la ética con el medio ambiente con los derechos de los animales con las tecnologías de la información creo que eso es algo bastante importante por último entran ustedes a un mundo absolutamente competitivo entran a un mundo donde cada vez hay más abogados cada 10 años se duplicará el número de abogados pero eso no debe ser para ustedes un problema por el contrario es un desafío lo primero mantengan siempre su originalidad quienes ustedes son a mi me produce un poco de tristeza y un poco de lástima ver como vemos series internacionales de abogados y entonces creemos que ese es el abogado exitoso y pretendemos vestirnos como él vístanse como ustedes se quieran vestir sean como ustedes quieran ser que eso no debe ser un obstáculo para nada para mi nunca fue un obstáculo llevar el pelo como yo quise llevarlo llevar mis costumbres como yo quise llevarlas nunca fue un obstáculo porque siempre donde fui me hice respetar y siempre lo dije a mi lo de mechudo se me quita en una peluquería y eso ya a ustedes la discriminación no la quitan en ningún lado sean ustedes mismos conozcan sus límites sus capacidades no cambien su forma de ser en procura de agradar o de un pretendido éxito siempre mantengan su originalidad quienes ustedes son sus gustos su forma de hablar de vestirse de pensar eso es lo que los va a hacer diferentes de los demás un respeto absoluto por la formación estudien a fondo prepárense tómenselo en serio estamos compitiendo con personas que se están formando y el discurso tiene que verse elaborado tiene que verse profundo tienen que saber de lo que están hablando siempre vamos a tomarnos muy en serio nuestra formación respetemos la diversidad no todos tuvimos las mismas opciones no todos pensamos igual no todos queremos lo mismo respetemos cada individualidad y dejámosla siempre como una oportunidad para debatir con altura para construir para formar para dejar un mensaje y siempre cuando ustedes hablen háganlo de una forma informada no hay nada peor que una persona improvisando a quien se le nota la ignorancia yo quisiera agradecerle a la Universidad Militar Rora Granada esta oportunidad tan hermosa a ustedes darles los mejores deseos lo van a hacer muy bien crean en ustedes mismos y sobre todo tengan siempre claro que ustedes son privilegiados que han tenido una formación una universidad un acompañamiento al que no todos los colombianos tuvimos acceso y eso es un orgullo pero también es una responsabilidad estén siempre a la altura de la responsabilidad y siempre a la altura de las circunstancias felicitaciones felicidades no es fácil lo que se viene pero sin lugar a dudas es un camino fascinante ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final de la decimaprimera versión de la ceremonia La Senda del Derecho, la Justicia y la Equidad Esperamos que desde sus hogares las familias disfruten con un brindis de este merecido reconocimiento para nuestros nuevos egresados ¡Feliz Día Comunidad Granadina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!